Por aire y tierra, así es el despliegue que patrullas militares y policiales mantienen por estos días en las provincias de Cautín y Mayeco, en la Araucanía. Es la segunda jornada bajo el estado de excepción constitucional, donde los controles cercanos a la ruta 5 Sur dejaron un primer detenido. Se trata del comunero mapuche David Millanao de la comunidad autónoma Temu Cui Cui, fue apresado por tener una orden de detención pendiente en su contra. Ya comenzaron los patrullajes mixtos, patrullajes mixtos que ya dieron lugar al primer detenido en la comuna de Ercilla, en un patrullaje mixto con carabineros textiles y el ejército. Se somete al control una camioneta cuyo conductor, al ser consultado a nuestro sistema, arrojó un resultado de mantener una orden de detención vigente emanado por el Tribunal de Garantía de Coyipuy, por el dedito de receptación, por el cual fue detenido y puesto a disposición de ese tribunal. Despliegue militar en la denominada Macro Zona Sur, que ha generado debate sobre las funciones y el rol de las Fuerzas Armadas, fue el propio jefe de la Defensa Nacional para la Araucanía quien salió a despejar las dudas, además de asegurar que están preparados para repeler cualquier tipo de ataque. Si hay procedimientos policiales, nosotros acompañamos a la policía, pero ellos son los que ejecutan. Bueno, si hay unidades paramilitares, nosotros estamos preparados como Fuerzas Armadas, por lo tanto, no veo que sea una amenaza para nuestras unidades. Patrullas mixtas que, a juicio de conductores y transportistas, dan una sensación de mayor seguridad en zonas de alto riesgo. Está bien, porque resulta que estamos hartos urgidos, porque uno sale ya con miedo, o sea, si va a volver, no va a volver. Se han visto pasar los militares, pero todo tranquilo, sí, no, bueno. Son más de mil quinientos los efectivos del ejército en la macro zona sur, y se espera que continúe llegando contingente en las próximas horas. Todo en medio del rechazo de las comunidades mapuche a la medida de seguridad adoptada por el gobierno.